Vamos a meternos en el tema de las multas del SAT, de las cobranzas que viene realizando el sistema de administración tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima y para eso contamos en nuestros estudios con Wilfredo Calderón, el exgerente de servicios precisamente del SAT y que nos va a contar sobre lo que está ocurriendo con el servicio de administración tributaria. En lo que va del año se han retenido cerca de 5.000 brevetes por infracciones de tránsito. 5.000 brevetes. Si usted va por la calle y ve que el tráfico es caótico, que los conductores prácticamente no respetan absolutamente nada, bueno pues esta cifra creo que le puede dar un poquito de luces sobre el panorama de la conducta de algunos malos conductores. Doctor Calderón, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. 5.000 brevetes retenidos por infracciones de tránsito en nuestra capital. Así es, muy buenos días, muchas gracias por permitirle al SAT nuevamente estar comunicándonos con los ciudadanos y alertarle justamente de esta situación. En lo que va del año se han retenido 4.860 licencias, casi 5.000 licencias de tránsito, de licencias de conducir, con los cuales nos alerta el por qué, y el por qué está dado en las infracciones al estado de ebriedad. Infracciones M01, conducir un vehículo en estado de ebriedad y ocasionar un accidente, y la M02 por conducir un vehículo en estado de ebriedad sin accidente y haber sido detectado. Entonces, son el mayor grado de licencias. Son 3.600 licencias solamente retenidas por la infracciones M02, por estado de ebriedad, que por supuesto y por suerte no han cometido un accidente. Es decir, personas que están manejando ebria su vehículo y son detenidas por la autoridad policial y sancionadas. Ah, sí, sí han sido detectadas con los implementos que tiene la Policía Nacional de Tránsito y se les ha impuesto su sanción y, por supuesto, la retención. Recordemos que la M01 tiene una retención de por vida, ya es la inhabilitación del ciudadano, y la M02 tiene por 3 años. Entonces, esa es la conducta que venimos a alertar. Seguimos teniendo estas infracciones, casi mil infracciones que se tienen mensualmente, justamente por estado de ebriedad, y es lo que nosotros tenemos que corregir. Y venimos a alertar a los ciudadanos. Si usted va a manejar, si tiene un fin de semana largo, donde tiene sus vacaciones, no sé, evite manejar si va a tomar, ¿no? Deje el vehículo en casa, cédalo a una persona que sea responsable, que sea el amigo elegido, como se decía en las campañas anteriores, y evitemos estas infracciones. Otras de las infracciones que también se vienen cometiendo es el no seguir usando el cinturón de seguridad, ¿no? Es altísima la cantidad de infracciones que tenemos. Son 40 mil infracciones que tenemos por no usar el cinturón de seguridad. Seguimos tocando las bocinas indebidamente, y eso nos alerta a que no estamos mejorando como ciudad. Y queremos, pues, que este año 2024 corrijamos esas acciones. Ya se cerca las fiestas navideñas, no queremos accidentes en fin de año en los campamentos, que regularmente uno sale y, bueno, y al final se torna una fiesta en los mismos vehículos, tomando en los vehículos y después conduciéndolos, ¿no? Entonces, esas son las conductas. Como SAT de Lima, estamos, en todo el año hemos venido haciendo campañas, en campo, con la brigada SAT, para incentivar a que los ciudadanos respeten, respeten las normas de tránsito, respeten la velocidad, sobre todo, que es otra de las infracciones que también se vienen cometiendo y que estamos observando la vía de evitamiento con la Panamericana, siendo la zona más álgida en estos momentos, ¿no? Hemos tenido como principal zona a principios de año la avenida Procederes de la Independencia, la zona donde más se cometían infracciones, pero ya dejó de serla. Con todas las campañas que se han realizado, ahora estamos con la vía de evitamiento, ¿no? Sobre todo en la zona de Ramiro Prialle, donde se observa la mayor cantidad de vehículos, donde se excede la velocidad, ¿no? Entonces, allí estamos incidiendo como SAT de Lima. Ahora, doctor Calderón, llama la atención, porque parece que hubiera habido un retroceso con respecto a otros años. Me imagino que usted maneja mejor que yo las cifras y me podrá dar más luces sobre ese tema, porque el tema de manejar ebrio es una campaña que tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la policía, distintas organizaciones han llevado a cabo, pero pareciera que hubiéramos relajado un poco las medidas cuando usted me comenta esta cantidad de infracciones por esa causa. Y el otro tema es el cinturón de seguridad. Yo recuerdo, estando muy chico, que empezó esta campaña del cinturón de seguridad. Nos tocaron el bolsillo a todos y prácticamente todos empezamos a usar inmediatamente el cinturón de seguridad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos relajado tanto? Así es. Después de la pandemia, las personas se han relajado un poco y están viendo unas conductas indebidas. También tenemos, recordemos, una mayor cantidad de vehículos con los cuales no todos han estado preparados para tener una licencia o han olvidado el Reglamento Nacional de Tránsito para la conducción. Entonces, también hemos tenido una policía nacional muy entretenida en temas que no corresponden. Por ejemplo, las marchas hemos tenido del año pasado, este año, muchas marchas a principios de año, lo cual ha hecho que la policía se esté entreteniendo en temas que no correspondan justamente al orden público. Entonces, en eso estamos. Estamos también con la policía siempre de la mano para que se pueda ya lograr y podamos ordenar un poco la ciudad y eso es lo que se está viendo actualmente. Ya la policía cada vez, con más efectivos que tiene, también está tanto en el tránsito, cuidando también las zonas principales y esa es la campaña también que venimos y recordarle a los ciudadanos. Otra de las campañas que estamos haciendo es y recordarle a los ciudadanos que han adquirido este año 2023 un vehículo, recordarle que tienen plazo para presentar su declaración jurada del impuesto vehicular y no tener una infracción tributaria, una multa tributaria el próximo año 2024, de no cumplir con presentarla a tiempo. Recuerde que si ha adquirido este año 2023 hasta el 31 de diciembre, inscrito su vehículo hasta el 31 de diciembre, usted tiene plazo hasta el 29 de febrero del 2024, ya que tenemos un año vicioso. Para pagar el impuesto vehicular. Para pagar el impuesto vehicular y presentar su declaración jurada. ¿Dónde va a efectuar su declaración jurada? Muy rápido y muy sencillo. Aquí en su teléfono. A través de su teléfono, usted va a ingresar a la página del SAT, a plataformas virtuales, a agencia virtual y va a presentar su declaración jurada. Muy rápido la va a efectuar, sin necesidad de moverse a nuestras oficinas. También la puede realizar en nuestras oficinas, por supuesto, y también puede llamarnos para poder orientarlo, ¿no? Al 315-2400, puede llamarnos al 999-34111, que es nuestro WhatsApp, ¿no? O al correo a su servicio, arrobasat.gov.pe. Lo vamos a orientar en todos los temas que necesite. Ahora, en cuanto al tema del impuesto vehicular, ¿qué porcentaje de demora o de morosos hay y que no han pagado precisamente este impuesto vehicular, que se paga los primeros cuatro años, ¿verdad?, del vehículo? Se paga los primeros tres años. Tres. Tres años, exactamente. Si yo adquiriera este año 2023 mi vehículo, yo voy a pagar el año 2024, 2025 y 2026, ¿ya? Recordamos que el plazo para el pago siempre es el último día hábil de febrero de cada uno de estos años. ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar el propietario al primero de enero de cada uno de esos años, ¿ya? Si es que yo vendiera en el 2024, el propietario al 2025 es el que va a pagar el año 2025, ¿no? Es el 1% del valor comercial del vehículo, ¿ya? El 1%. Ese va a ser su pago que va a efectuar. Y el porcentaje de morosidad que tenemos es alrededor del 20%. Y esto ya ejecutada en medidas cautelares que no queremos llegar como SAT de Lima, por eso estamos en la campaña de orientación para que cumpla oportunamente y no llegue su vehículo de no haber pagado puntualmente a una etapa de captura o de retención bancaria que también se efectúa para el cobro ya forzoso de la deuda, ¿no? Entonces, estamos en la campaña de pago puntual siempre para que los ciudadanos... ¿Y dónde lo va a hacer? Siempre acá. Siempre acá en su teléfono para evitar justamente que usted tenga algún tipo de contracción para no hacerlo, ¿no? Y son muchos, le repito la pregunta, perdón, que dejan de pagar este impuesto. Se lo pregunto porque es constante ver estos remates que realiza el SAT cada cierto tiempo y vemos carros relativamente nuevos que han sido incautados, me imagino, por medio de una medida coactiva y que están en los almacenes del SAT. Sí, tenemos personas muy renuentes al pago de su impuesto, ¿no? Y también de papeletas de tránsito y ello. El tema que tiene que tener claro el ciudadano es que para empezar el pago del impuesto vehicular es el 1%. Se paga siempre a febrero, puede fraccionar el pago, va a ser en automático, si usted paga una cuarta cuota, ¿no? Una cuarta parte del pago, se entiende que está fraccionado en cuatro cuotas que va a pagarlas en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre. ¿Y qué pasa si no las pagan? Lo que va a ocurrir es justamente que el SAT inicie las acciones de cobranza y posteriormente la acción ya coactiva que va a ser el ejecutor, entendamos al ejecutor como un juez que va a decidir de qué manera va a cobrar, ¿no? Es alto en el caso de que hay ciudadanos que no conocen que deben pagar el impuesto y ahí también entra el SAT en una etapa ya de fiscalización en la cual detecta previo cruce con los registros públicos de quiénes son las personas que han adquirido un vehículo y que no han presentado su declaración jurada. Entonces, allí tenemos que continuar y comunicar a nuestros televidentes de que si usted adquirió un vehículo o un familiar o un amigo adquirido hacerle recordar que debe cumplir con la declaración y por supuesto con el pago del impuesto. Esas son las campañas para evitar justamente la morosidad que se tiene en el impuesto vehicular. ¿Y cómo está el SAT en materia de recaudación? Porque lo que yo le he preguntado un poco fuera de cámaras es el papel que tiene el SAT en materia de lo que significa para la ejecución de obras y la recaudación de dinero para la misma municipalidad. Sí, este año 2023 que ha iniciado esta nueva gestión lo que se ha visto efectivamente es una caja negativa para empezar con lo cual ya a través de la gestión que se ha efectuado en este año se ha recuperado ya hemos salido del estado negativo total que se tenía en la caja para efectuar obras y también los proyectos que tiene la municipalidad en general. Entonces tenemos esperanzado un año 2024 ya con más fuerza con una caja ya fortalecida y de parte del SAT con los tributos que corresponde recaudar con las infracciones de tránsito que corresponden recaudar que son las impuestas por la Policía Nacional de Tránsito ya se viene efectuando la transferencia justamente de los fondos a la municipalidad para que este año 2024 que venidero ya inicie con más fuerza las obras que ya se están viendo en la ciudad. Y digamos ¿cuál es el balance del SAT? Es decir ¿por qué había estado tan mal durante todos estos años y finalmente ha podido llegar a azul en este 2023? Sí el SAT ha pasado también de un estado negativo con restricciones con restricciones presupuestarias no caja en negativo y lo que se ha hecho este año es hacer un ajuste en todos los gastos que tiene el SAT se han reducido mucho los gastos con lo cual nos ha permitido hacer un balance bueno ya estábamos hablando ustedes están hablando hace un momento de Argentina del shock también se ha tenido que aplicar una especie de shock justamente para recuperar la economía un poco de la gestión entonces ya estamos en azul ya estamos cerrando o iniciando este 2024 en azul con lo cual va a permitir que la municipalidad pueda gestionar sus obras y en general y que los vecinos puedan tener una mejor ciudad ¿y de cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿qué es lo que reporta el SAT a la municipalidad de Lima? Son 1200 millones aproximadamente que es lo que se genera anualmente es a través de los impuestos a través de las infracciones que regularmente se tiene como proyección anual de ingresos recordemos que tampoco todos los 1200 no ingresa pero en eso tiene que estar el SAT recaudando viendo a los infractores viendo a las personas sujetas pasivas del impuesto y ubicándolos también es difícil también ubicarlos porque varían de domicilio sobre todo personas que son extranjeras y que deben infracciones también es otro de los grandes problemas que tenemos pero ahí estamos ahí estamos con la gestión coordinando con otras entidades para poder obtener la información y que la gestión siga caminando ahora desde el punto de vista tributario no solo ven el SAT no solo se encarga de la cuestión de multas y de cobranzas de impuestos vehiculares sino también de la cobranza del impuesto predial de los impuestos municipales digamos propiamente dichos y que le corresponden a la municipalidad metropolitana ¿cómo va ese panorama? ¿cómo avanza ese panorama? porque vemos un centro de Lima cada vez más despoblado de vecinos personas que viven en el centro de Lima y que tributan para la municipalidad de Lima pero cuéntenos un poco el panorama en ese aspecto Lima está sufriendo un cambio definitivamente radical todo el damero de pizarro que se llama todo el centro histórico ya es prácticamente comercial pero las periferias están incrementando la población las zonas industriales comerciales grandes comercios depósitos que se tiene por ejemplo en las zonas fuera de este damero que es la avenida argentina por ejemplo la avenida colonial ya están con proyectos grandes de vivienda ¿no? en los cuales se está viendo que allí es donde se está poblando gente joven que está adquiriendo departamentos inmuebles y sí o sea está cambiando de zona la periferia de Lima ¿no? sí se viene incrementando en lo que ya es casa habitación lo que sí se está dejando un poco ya se está perdiendo un poco de cantidad de industrias de predios grandes que se dedicaban y solventan siempre la economía en general de toda la de toda la municipalidad ¿no? ese es el panorama que se tiene en Cielo Estructural en el tema recordarles también justamente por estas por estos departamentos lo que tiene que recordar el ciudadano es que también al adquirir un departamento tiene está sujeto al impuesto de Alcabala que también se recauda acá en Lima en la provincia de Lima que es el SAT de Lima allí tiene que pagarlo ¿no? entonces la gestión la puede realizar directamente en nuestras agencias ¿no? en nuestra plataforma principal que es aquí en Camaná 370 o en todas nuestras agencias en la cual va a tener que llevar su minuta de compra-venta con el cual ha adquirido su inmueble su HRPU del predio y liquidar su impuesto de Alcabala lo cual va a ser efectivo para que el notario pueda recién firmar la minuta y dar pase a la transferencia ¿no? sería importante también doctor Calderón recordarle a los televidentes cuánto corresponde ese impuesto de Alcabala mucha gente probablemente no lo sepa sí claro que sí el impuesto de Alcabala es el 3% del valor de transferencia lo que también hay que tener claro es que si es un inmueble de primera venta que se lo está transfiriendo una empresa constructora o una inmobiliaria que ha construido un inmueble el pago va a ser solamente en función al valor de terreno como primera venta ¿no? entonces regularmente no va a haber un pago porque hay que descontar 10 huites que son 4.950 la huite de este año con lo cual posiblemente no tenga pago que efectuar pero sí tiene que efectuar la liquidación de todas maneras para que el notario pueda dar pase a la transferencia ¿ya? 3% si es que adquiere ya un predio que ya es a partir de la segunda venta y que debe efectuarlo directamente también en nuestra venta también lo puede hacer por la agencia virtual en la cual gustosamente también lo vamos a atender y esa recaudación desde el punto de vista de predios o prediales ¿cuánto corresponde a lo que recauda anualmente el SAT? sí en el caso del impuesto predial tenemos alrededor de 80.000 contribuyentes ¿ya? 80.000 contribuyentes que representan un 30% de la recaudación total que tiene el SAT en promedio recordemos también que el impuesto predial ¿para qué sirve? para que los ciudadanos tengan bien en cuenta por qué está pagando ese impuesto el impuesto predial sirve para gestionar la ciudad para gestionar el cercado de Lima en este caso gestionar las obras que se tienen en todas las vías públicas ¿ok? y los arbitros municipales también se les se tienen que pagar los arbitros municipales los que solventan el barrio de calles solventan la recolección de residuos sólidos los camiones que pasan para recoger su basura se solventa con la recolección el mantenimiento de los parques y jardines y el serenazgo ¿no? por eso es la importancia del pago de cada uno de los tributos lo cual va a conllevar pues que la municipalidad haga toda su gestión y usted pueda obtener todos sus servicios que usted le... digamos había en los últimos meses y en las últimas semanas en particular con el inicio de la campaña navideña había cierto malestar por parte de los comerciantes sobre todo de la zona de Mesa Redonda con respecto a la gestión y a la manera como se ha llevado no le compete directamente al SAT pero le hago la consulta desde este otro punto de vista los comerciantes de estas zonas y de estos emporios comerciales esos conglomerados comerciales finalmente no ven o se quejan de que no ven reflejados los tributos que pagan precisamente a la municipalidad cuando ven las calles llenas de ambulantes cuando ven desorden cuando ven falta de gestión desde ese punto de vista qué mensaje les daría a los contribuyentes porque finalmente son contribuyentes también sí efectivamente siempre estamos en coordinación ¿por qué? porque también nosotros recibimos las llamadas telefónicas de nuestros vecinos en los cuales se quejan de repente no pasó el camión de basura a tal hora y sacó después la basura a uno de los vecinos y nos llaman y nosotros estamos siempre en coordinación con las áreas que prestan los servicios en el caso del serenazgo igualmente cuando tienen algún incidente igual toman cualquier teléfono y nosotros siempre estamos prestos nosotros estamos siempre coordinando siempre informando a las áreas que ya prestan directamente los servicios en este caso la gerencia de fiscalización y control en este caso serenazgo de Lima efectivamente la presión o la cantidad también de ambulantes que se tiene en realidad excede un poco la demanda o la oferta que nosotros tenemos pero allí con la gestión y con las coordinaciones que vienen efectuando estas dos gerencias con la Policía Nacional del Perú en realidad ya se está viendo también un poco de más orden todavía falta pero allí está la municipalidad y estamos viendo también la gestión de la gerencia de fiscalización y del serenazgo que desde tempranas horas de las 6 de la mañana ya están cerrando las vías justamente para evitar que se aglomere más personas entonces en esa gestión estamos observando desde muy temprano siempre que la municipalidad está allí tratando de incidir cada día para que la gestión no suceda ningún inconveniente Muchas gracias doctor Calderón ha sido Wilfredo Calderón gerente de servicios del SAT de Lima que precisamente nos ha dado algunos detalles sobre la recaudación en la capital nosotros tenemos que hacer una pausa en las mañanas pero quédese con nosotros regresamos con más gracias